Esta noche para todos los novatos y para todas las chicas guapas, también, también el saludito cordial que no trae novio que vienen solitas, así es que vamos a ir avanzando, vamos a ir avanzando con los temas del ayer, los temas del recuerdo, vamos rápidamente por acá bailando de cachetito repegadito, dice Si cariño te doy la razón, cometí mil arrojos, soy un pobre novato que empieza en cuestiones de amores, tú pensé que seré novio, eran pares y besos, tus caricias me dicen que hay algo más que el dolor, son tan pocos los años que tengo y a ti te confieso, eres tú la primera chiquilla a quien doy un beso, yo pensé que seré novio, eran pares y besos, tus caricias me dicen que hay algo más que el dolor, pero desde hoy, tú pensé que es amor, que lo cuanto que tienes enfrente, te vas a sorprender Te daré un dolor, toda mi pasión, y a tu cara le de las estrellas se van a encender cuando te haga el amor Son tan pocos los años que tengo y a ti te confieso, eres tú la primera chiquilla a quien doy un beso, no pensé que seré novio, eran pares y besos, tus caricias me dicen que hay algo más que el dolor, pero desde hoy, te confieso amor, que el novato que tienes enfrente te va a sorprender Te daré un dolor, toda mi pasión, y a tu cara le de las estrellas se van a encender, cuando te haga el amor También decí caballeros, seguimos Aquí estamos, hace rato que llegamos y no nos vamos hasta que nos complazcamos, por supuesto que de ser algo que sí Rápidamente sigan tomando, sigan bailando Ahí hay cerveza, nos vamos a tragar todas las cervezas de esta noche Ándale pues Vamos a continuar por acá con esta rola, dice Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer Nueva historia De lo que es el amor Chiquilla Apachúrrala Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante Ni siquiera un instante Ni siquiera un instante Ni siquiera un instante De adorar Ni siquiera un instante 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 ¡Gracias!